Los casuarios son aves no voladoras y solitarias que viven en selvas tropicales y lluviosas dentro de Australia y Nueva Guinea. Llegan a medir más de 1.7 metros de largo y pesar más de 75 kilogramos. Se alimentan de las frutas caídas de algunos hongos y de pequeños animales. ¡Suscríbete al canal! Tienen fama de ser aves agresivas, tienen garras y son hábiles dando patadas. Actualmente se encuentra en la lista roja como vulnerable debido a la destrucción de su hábitat, sin embargo está fuertemente protegida y ha habido avances para detener la pérdida de su población.